Los habitantes en el sector del Panteoncito El Carmen en el barrio Oscar Gámez número 2 se mostraron alarmados con el asesinato del colombiano Luis Fernando Oyes Salas quien desde hace un mes estaba de visita en el municipio de Estelí. Al momento del hecho, Oyes permanecía en el interior de la pulpería, propiedad de su amigo Humberto Toruño, hasta donde ingresó un sujeto no identificado quien realizó varios disparos. Él venía a pie de aquel lado, venía hablando por teléfono y salió corriendo solo. De repente se escucharon tres disparos y cuando venimos corriendo a ver, ya estaba el señor tendido en el suelo. No dijo nada, solo iba a dar la pistola en la mano y volviendo para atrás y caminando. Y así metí la pistola en un bolso y salió a toda carrera. Al momento del incidente, varias personas transitaban cerca de la pulpería. El temor no les permitió capturar al asesino, quien se dio a la fuga aún con pistola en mano. ¿Cómo andaba vestido? Andaba camiseta amarilla, bueno lo que yo vi, una camiseta amarilla de cuello y un bolsito negro. ¿Y gorra, sombrero? No, solo le miré la ropa y no era muy alto. Jugando, fútbol. Habíamos como nueve. ¿Y todos lo vieron? Sí, todos lo vi. ¿Esta persona era ya mayor o joven? Sí, ya era como de unos 38 años más o menos. El hecho se registró a eso de las 6 de la tarde de este martes. Por largas horas, la Policía Nacional realizó el proceso investigativo. Según dictamen forense, uno de los disparos acabó con la humanidad del colombiano. Es una herida por arma de fuego, perforante en el cráneo que destruyó la masa encefálica y esa fue la causa de muerte. ¿Cuántos disparos, doctor? Dos disparos, uno en la cabeza que fue el perforante y uno en el abdomen que no penetró cabida. ¿Qué tipo de arma? Todavía se desconocen, están haciéndose las investigaciones. Hasta el momento se desconocen las causas del asesinato. La Policía Nacional continúa con las indagaciones para localizar al actor material. Al momento que la Policía conoce, destina un equipo técnico de investigación que también actualmente lo tenemos trabajando en el terreno para dar con el paradero de este ciudadano. Aún no conocemos realmente el móvil del caso. Les informó Helen Solís. ¡Suscríbete al canal! Gracias.